La lechosa Ahí va, hay que estar seguro que no tiene piel y especial... Bueno, siempre, pero en el caso de cuando está verde, más todavía. Ahí está, ahí la tenemos. Lechosa verde, que vamos a quitarle completamente la semilla, muy importante, y luego la vamos a cortar en lonjas para colocarla en ese almíbar. Ese es el proceso fundamental. En el caso particular de Venezuela es muy común los frutos en almíbar. Cascos de naranja, cascos de grapefruit, de maracuyá también, duraznos enteros en almíbar. Bastante, bastante común. Ahí va, ahí la tenemos cortada. Permítanme limpiar un poco mesón, seguir con nuestra torta. Ahí va, vamos a limpiar bien. A uno siempre las manos le quedan así como gomosas, por típico de la papaya verde. O de la lechosa verde. Así que vamos a limpiárnosla. Y seguimos. Muy bien. Vamos a donde tenemos nuestra torta. O la torta negra. Vean qué bello, como ella se pone totalmente amarilla, cremosa. Le voy a agregar en este momento sal. Un poquito de sal. Imagínense que esto es apenas un cuarto de lo que sería una cucharada de sal. Un poquitico así de sal. Y le voy a agregar polvo de hornear, el clásico polvo de hornear que permite que quede esponjoso. En este caso, una cucharadita. A la mezcla. Y mientras tanto, vamos un segundo a calentar en el microondas chocolate. Y aquí va la segunda cosa. Digamos, no me acuerdo exactamente. Así, 150 gramos de chocolate que se le coloca, en este caso, a la torta. Pero de nuevo, este es el segundo gran orgullo de mi país, aparte del ron, que es el chocolate. Me van a perdonar lo inmodesto que suene, pero no lo digo yo, lo dice mucha gente. El cacao venezolano es considerado el mejor cacao del mundo. Y los chocolates hechos con esos cacaos son una cosa increíble. Así que dejemos que esto derrita, que no se cocine mucho. Ojo, los chocolates no se pueden cocinar demasiado porque se deterioran muchísimo. Y mientras sucede, sigamos cortando entonces nuestra papaya o lechosa verde. Versiones de nuevo millones. Hay gente que le gusta gruesa, hay gente que les gusta más finita. A mí en particular, yo siempre la corto como término medio. Ni muy gruesa ni muy fina. Hay gente que se toma un trabajo increíble. Una amiga mía que tiene, que también es chef ella. La corta como a lo largo con una rebanadora para luego enrollarla en la presentación. En fin, lo importante es que le hechos a verde. Que por cierto, les paso un dato, sacándolos temporalmente del mundo de la repostería. Y es que la papaya verde, rallada con sal, vinagre, malojillo, maní, etc. Es una ensalada así, verde, cruda, típica de Tailandia, que es una verdadera maravilla. Un día métanse y, bueno, y un día la hacemos juntos además acá. Chévere. Seguimos cortando nuestras lonjas de papaya. Y lo importante entonces es que para quitarle un amargor inicial que tiene, y para que sea mucho más delicado el sabor cuando la vayamos a cocinar en el papelón. Oye, huele. No saben, huele a Navidad venezolana la cocina ahorita solamente por el olor del higo con el papelón. Pero es lo que les decía, para quitarle un amargor inicial, uno la coloca en agua bien caliente, o caliente, tiene que ser bien caliente, a la que le agrega bicarbonato. Le pusimos el bicarbonato al agua y cocinamos un poquitico la lechosa verde en agua con bicarbonato. Dejemos que se cocine un ratico ahí esa lechosa. Y nos vamos de nuevo a nuestra torta que ahora sí ya tiene todos los elementos. Buscamos el chocolate. Aquí está. Chévere, le falta un poquito. Vamos a darle unos 30 segundos más. En el caso de la papaya verde con almíbar, eso dura una cantidad de tiempo. Pero las tortas negras estas, a mí personalmente me gustan como relativamente prontas después de hacer. Lo que les comentaba del chocolate. El chocolate derrite a partir del grado 36. Venezuela está siempre a 36 grados centígrados, o sea que está casi derretido. Es muy loco llevarlo a muy altas temperaturas porque a partir del grado 55, 60 grados se destruye. Salen unos ácidos horrorosos en el chocolate. Entonces nunca se acostumbren a derretirlo demasiado. Le agregamos el chocolate a la mezcla. Aquí va. Chocolate. Los 150 gramos de chocolate bien amargo. En este caso, acuérdense que yo le he agregado bastante azúcar. Y no solo bastante azúcar, sino que le voy a agregar después de todos esos frutos. Ahí va. Chévere. No perdamos esto. Ahí va. Maravilloso. Ahí lo tenemos. Dejemos que mezcle bien y está listo. Ahí sí lo vamos a apagar nosotros completamente. Vamos a la lechosa. Ya ando corriendo de lado a lado. Una vez que la pasamos por agua hirviendo y bicarbonato, sí la podemos sacar de esa agua. Ahí se perdió un amargor, gracias a Dios. Y lo ponemos en nuestra mezcla, mirenla ahí, líquida, bastante líquida, de papelón, clavo de olor. Y ese secreto maravilloso que es la hoja de higo. Y aquí sí vienen, miren, normalmente de una hora y media a dos horas de cocción. Inclusive si se les pone muy espeso, muy rápido, uno en ese caso lo que hace es que le pone un poquito más de agua. Pero la idea es que quede totalmente almibarado, totalmente. Pero hay que darle tiempo a que se cocine bien, claro. Como les digo, ya hora y media. Pero eso se va a cocinar y cocinar y cocinar hasta que espese y que quede en ese almibar maravilloso de papelón. Siguiendo con la torta. Una vez que la tenemos aquí ya mezclada, completamente mezclada, esta mezcla que yo tengo acá, que la voy a trasvasar a otro recipiente acá. A ver. Ahí va. Que la colocamos acá, toda la mezcla. Con un dedo mágico, que es una maravilla. Entonces sí la vamos a mezclar ahora con esos frutos y con harina. ¿Ok? Entonces ahorita le voy a empezar a agregar harina con movimientos envolventes. Pongamos esto aquí, lo dejamos ahí temporalmente. Esto es el placer de la cocina. Me van a matar, pero cuando era chiquitico siempre lo hacía. Bueno, y aquí lo colocamos. Harina de trigo. En este caso hay dos tazas y media de harina de trigo que uno le va agregando mediante movimientos envolventes, clásico. No desde allá, no directamente desde la batidora, sino así a punta de movimientos envolventes, hasta mezclarle completamente a esta mezcla, digamos, a esta receta completa, toda la harina. En dos palabras, hasta este momento yo prácticamente estaba haciendo una especie de ponqué clásico con un chocolate de calidad excepcional, que se trata del chocolate bitter venezolano.